Fierro Fierro ¡Echate dos! ¡Derecho! ¡Derecho! ¡Mira güey! ¿Vas a dar la vuelta encima? ¡Vamos a hacerte! ¡Presenme la llave del Fulmer! ¡Padeciste por dónde? ¡Vas a dar la vuelta a la derecha! ¿Ya viste cómo? ¡Síguelo! 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 ¡Dale! ¡Síguelo güey! ¡Síguelo! ¡Son dos! ¡Son dos! ¡Bájalo de una vez! ¡Bájalo de una vez! ¡Bájalo de una vez! ¡Pájalo de una vez! ¡Pájalo de una vez! ¡Dale pa' abajo! ¡Pues ya está arriba! ¡Sigue aquel! ¡Sigue aquel! ¡Mira! ¡Pasa la vuelta así güey! ¡Has subido hasta este güey! ¡Te vas a ir a formar allá! ¡Dale güey profe! ¡Parao profe! ¡No se va! ¡Ya! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!